¿Cuántas tablets se van entregando? Todavía quedan cupos para anotarse para las personas jubiladas que quieran recibir la tabla. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el 15 de diciembre aproximadamente estamos en Ajupensal. O sea, el tiempo que les queda a aquellos que nos han acercado es poco. ¿Después ya no tendrán acceso o habrá otro programa? No, quizás el año que viene se continúe entregando, sí. Pero por ahora tenemos cupos para las personas que quieran venir a recibir la tabla. ¿Cuál es la forma de aquellos que todavía no se acercaron? Y pueden venir a Ajupensal a inscribirse, sí, en la biblioteca acá en Ajupensal. O pueden acercarse al Centro MEC. ¿Quiénes son los que pueden acceder? Son las personas jubiladas, sí. Todas las personas jubiladas, pensionistas no, que cobren un sueldo menor o mayor a 30.900 pesos. Lucrecia, aprovecho para preguntarte cómo es la dinámica diaria, cuáles son las dificultades que más ustedes encuentran. Sí, estamos entregando un taller de tres horas, más o menos aproximadamente, miércoles y jueves, uno a las 9 y otro a la 1. Lucrecia, hablaba con tu compañera recién de aplicaciones que se están dando para la utilización de las tablets. Sí, como por ejemplo, YouTube, es una de las aplicaciones que más se utilizan, Facebook, Whatsapp. También me hablaba tu compañera respecto a algo de audio que se implementó últimamente. Hay una aplicación que se llama YouSound, que es para las personas que no tienen acceso a los auriculares y que no tienen acceso para el costo, que se les descargan en la tablet. Es una aplicación que me permite escuchar todo lo exterior a la tablet. ¿Se entiende? Todo no desde la tablet, sino el exterior. Lucrecia, o sea, se llevan la tablet, encuentran con esa dificultad y ustedes vienen y le activan ese programa. Así mismo, sí. Para las personas que tienen baja audición, vienen, les descargamos esa aplicación y se la llevan a su casa. ¡Gracias!